Bienvenidos a Dios, a los corazones rotos que van al desperto. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los días lo vas a encontrar en la calle Él pide Manda de su bando Te pido eso, compañero Entonces te pido Felicidad y contento a tu A tu cuerpo Me despido para vos Todavía yo recuerdo Cuando me decías que me querías Y que no me ibas a vida Adoraba tus mentiras Cuando me decías que me querías Y nunca vos te sabes Porque yo Adoraba tus mentiras Cuando vos decías Me mirabas a los ojos Nunca decís nada Yo te quiero siempre Siempre igual Estás bien Cuando me decías en la lucha Cuando me decías que me querías Porque yo no me voy a caer Yo me voy a caer Y nunca lo voy a caer Siempre, 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 no... A su vez. A su vez, no en mis a逝os, porque ese murió no es un et ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!